Nochecinta Nochecinta La luz te guiará Levantar tu mirada Y en el cielo está Me va a cuidar Sabes que el Señor te guiará Y si no dudas Descubrirás Que siempre contigo está Siga el destrello alto El mundo te quiera bajar Él esperará por ti Y tú lo encontrarás Aunque haya trueno Y rayos Su amor siempre te cuidará Si tú sigues su luz Sigues su voz Sigues la estrella Amén Entre los listos Parará Los ángeles Cantará Siga el destrello alto El mundo te quiera bajar Él esperará por ti Y tú lo encontrarás Aunque haya trueno Aunque haya trueno Y rayos Su amor siempre te cuidará Si tú sigues su luz Sigue su voz Sigue su voz Sigues la estrella Sigue su voz Sigues la luz Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz El rayo alto, el mundo te querrá bajar Él esperará por ti y tú lo encontrarás Aunque haya fuego y rayos, su amor siempre te cuidará Si tú sigues su luz, sigues su amor, sigues su paz, te guiará Sigue su luz, sigues su voz, sigues la estrella Si tú sigues su luz, sigues su amor, sigues la estrella Gracias por ver el video